¿A qué hora te reuniste con Matt? A las cuatro. ¿Dónde dijo que había estado? Que había estado caminando. ¿Pero caminando dónde? El hotel es tan pequeño. Solo caminando. Y todo está cerrado. Espera, ¿a alguien le preguntó a esta chica qué ocurrió? Yo lo haré. Ella va a tener un problema porque me vio la primera vez. ¿Ella te vio? ¿Cuándo? Es una rompehogares. Tu esposo no puede mantener su cosa dentro de sus pantalones. No, yo lo sé. Ese es su problema. Bueno, voy a hablar con él. Estoy... Vamos. Maldición, no te lo mereces, Brianna. No, en serio. No, sé que no. No mereces eso y necesitas saberlo. Él está allí. Voy a bajar. Necesitas saber eso. Esto es una locura. Brianna nos necesita más que nunca. Tú y yo tenemos que hablar ahora mismo. ¿Qué? Tú y yo tenemos que hablar ahora mismo. ¿Qué sucedió esa noche? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó esa noche? Nuestro matrimonio está en juego. Dime qué sucedió. ¿Qué quieres decir con lo que pasó esa noche? Fuiste a un baño con esa ramera. ¿A un baño? Por una hora. No fui a ningún baño. Dijeron que fuiste a un baño y fumaste hierba por una hora. Bien, no fumo hierba para empezar. Pero sí en el pasado. ¿Entonces subiste a su habitación el resto del tiempo? ¿A su habitación? ¿Cierto o falso? No, es falso. ¿No la tocaste? Sí, hablé con ella, pero no la toqué. No fui a ningún baño y no fumé ninguna hierba. ¿Fuiste a su habitación por horas? No fui. Ella se acercó y hablé con ella. Hablo con la gente cuando me hablan. No, no, no. Respeta la verdad. Soy tu esposa. Y ahora me dices que me vaya de la casa como siempre haces. No importa. Ahí vas con lo mismo. Tengo problemas, pero no corro a buscar un hombre. Cada semana te asustas. No corro a buscar un hombre. No me importa lo que hagas. Tú me dices que me vaya de la casa y yo manejo la casa. ¿Y crees que esto se justifica? Yo cuido de la casa por ti. No justifico nada porque no fume hierba ni entré a ningún baño. Así que, ¿ah? ¿Me dices que consumo drogas y que fui a un baño? Fuiste a su habitación y pasaste tres horas con ella. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Solo me dijeron tres horas en la habitación y pasaron media hora en un baño. ¿Media hora en un baño? No fui al baño ni una vez. No deberías hablar con esa mujer cuando tienes que ir a tu habitación. Acabas de arruinarlo todo. Tal vez un poco. Cuando me dicen que me pudre y que se de mis cosas de mi casa. ¿Qué más sucedió? ¿Qué más sucedió? Nada. ¿Nada? Nada. Yo no soy un idiota. No hacía nada. Realmente espero que se deshaga de él de una vez por todas. Brianna realmente no merece ser tratada así. Él es solo un pedazo de basura. Te respetaré como para decir esto. Que cualquiera que haya estado casado y lo echen a patadas cada semana durante, no sé, ocho meses y dice, odio a mis amigas, son estúpidas. Yo no dije que las odio. Lo haces todo el tiempo. Lo haces con todo el mundo. No, yo dije... Mi publicista apesta. Todo el mundo es basura. Mi marido apesta. Sí, estoy en depresión. Mis amigas son unas estúpidas. Lo dices todo el tiempo. No dije que son unas estúpidas. Y yo trato con... Sí, lo haces. No lo hago. Y las odio. Y no quiero ser amiga de ella y tampoco de ella. ¿Por qué estás retorciendo la historia? Ella está hablando de otra cosa que sucedió. Eso es lo que yo tengo que lidiar. Sí, tengo problemas. Estoy pasando por un montón de porquerías. Todo el tiempo. Cada semana me ocupo de esto. Así que no hiciste nada con esa mujer. En absoluto nada. No tuve relaciones. No, no importa si tuviste sexo. ¿Este algo con ella? La besé. Bien, quiero el divorcio. De acuerdo. ¿La besaste? Sí. Lo dije. Me mentiste, pedazo de... Te pregunté. Yo te pregunté. ¿La tocaste? ¿Sucedió algo? Y luego nos reconciliamos y tuvimos sexo. Nunca te hubiera tocado. Estás enfermo.